Muy bien, continuando entonces con el programa, ya estamos aquí, así que estén atentos, tengan el teléfono en mano, 522-2991 para cualquier duda que ustedes tengan. Ya estamos aquí con el tema de la cirugía plástica, ¿no? ¿Qué riesgos puede haber? Si tienes alguna duda, te invitamos a llamar. Para ello tenemos un invitado especial al cirujano Percy Paredes, cirujano plástico. Buenos días, gracias más bien por venir. Buenos días, Karen. Muchas gracias por la invitación. Doctor, buenos días. Un punto para comenzar. Muchas personas queremos hacer una cirugía plástica. Antes de tomar una decisión tan importante que es una cirugía, porque hay un cambio estético, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos estar preparados? Bueno, cuando una persona va a tomar esa decisión, primero tiene que analizarla bien si realmente la desea, ¿no? Y tener bien claro cuáles son los objetivos de ese cambio que va a tener, ¿no? Si uno piensa que va a operarse porque va a conseguir un nuevo trabajo, va a conquistar a una persona, pues definitivamente ese no es el objetivo, ¿no? Si uno lo hace por sentirse mejor y sabe, está convencido que ese es el objetivo, pues realmente digamos que estamos por buen camino, ¿no? ¿Podría decir que es parte de la autoestima? En la mayoría de casos, casi siempre, la cirugía plástica ayuda a mejorar la autoestima de los pacientes. Y esa es una parte, de repente, la razón más importante por la que la mayoría de pacientes hace ese cambio, esa cirugía, ¿no? Doctor, y a partir de mayormente los casos que usted ve, pues, ¿qué personas mayormente, con mayor frecuencia, se hacen en esta cirugía? ¿Jóvenes, adultos o cuál es la edad promedio? Lo más frecuente son mujeres entre 20 y 30 años y después las mujeres entre 40 y 50 años, ¿no? Pero cada vez vemos con más frecuencia a varones y más jóvenes que se hacen algunos implantes capilares, liposucción, a algunos les sale un poco de exceso de tejido en la parte de los pechos, lo que se llama ginecomastia, se operan también esos problemas, ¿no? Es recomendable que una persona, cuando es muy joven, se pueda hacer una cirugía porque generalmente el cuerpo recién está cambiando, ¿no? Uno recién está creciendo. Hay una edad para cada cirugía. Por ejemplo, si una persona nace con una malformación común, que es la fisura del labio palatino, la cirugía del labio se realiza a los tres meses. Si una persona quiere cambiar la forma de la nariz, pues la nariz en la mujer desarrolla hasta los 15 años, hay que quedar hasta los 15 años. En los varones, la nariz todavía desarrolla hasta los 16 años, hay que esperar hasta los 16 años. Entonces, cada cirugía va a tener una, digamos, una edad adecuada de cuándo realizarla, ¿no? Doctor, ¿qué pasos hay que seguir para poder nosotros hacernos una cirugía a las personas que estamos preparados o queremos hacer un cambio? Una cosa muy importante es conversar detenidamente con el médico, ¿no? ¿Qué cambios van a obtener? Que el cirujano le sea muy, este, preguntarle cuánto va a demorar mi postoperatorio, cuánto tiempo voy a tener que descansar, porque es una cosa muy importante, los pacientes no tienen bien claro eso. Algunos piensan que se van a operar y que al día siguiente, a los dos días, van a poder recuperarse a su trabajo. Hay algunas cirugías que son pequeñas que sí, es posible, ¿no? Que en un par de días uno pueda hacer actividades de oficina. ¿Cuál es el tiempo promedio, más o menos, que demora la recuperación? En cirugías por medio, como una rinoplastía, una cirugía de mamas, entre una a dos semanas, ¿no? Para hacer actividades de oficina normales. Pero en otro tipo de cirugías un poco más grandes, como una abdominoplastía, de repente un mes, un mes y medio es un periodo un poquito prudente como para realizar actividades como ir al gimnasio, actividades físicas. Doctor, ¿se ha visto casos normalmente, bueno, se han hecho cirugías, tienen, normalmente cuando se trabaja pues el rostro, la parte del cuerpo, porque siempre tienen la hinchazón y a veces demora más de lo normal. ¿Qué tan es cierto es esto o tal vez por un mal, una mala operación? ¿Por qué es tanto la demora en bajar esta hinchazón? La demora en bajar la hinchazón depende de varios factores. Uno es la técnica que el cirujano aplique, ¿no? Algunas técnicas un poquito más fuertes, que algunas duran mucho más tiempo el resultado, causan más inflamación. Pero también depende del tipo de paciente, cómo reacciona el cuerpo de un paciente, una persona le puede hacer una cirugía a la persona A y a la persona B también la misma cirugía, pero no las dos van a desinflamar igual. El cuerpo de la persona A desinflama más rápido que la persona B, ¿por qué? Porque la genética de esta persona es distinta a la genética de la otra persona. Entonces, este factor considerar el cuerpo del paciente es muy importante. Otro es si el paciente cumplió con las indicaciones del médico, de descanso, de medicación, algunas prendas elásticas, vendajes, etc. ¿Se puede llegar a algún riesgo si uno no cumple todas las indicaciones del médico después de la operación? Claro, por supuesto. Los riesgos más frecuentes por no cumplir las indicaciones pueden ser, por ejemplo, si uno no guarda el descanso debido, el paciente puede sangrar, puede realizar hematomas. Si la persona no usa los vendajes, las mallas compresivas indicadas por el médico, otra vez también el riesgo de hematomas, de sangrado. ¿Y más allá del hematoma, algo grave puede pasar? El hematoma se puede complicar, se puede infectar, pueden romperse algunos puntos, puede perderse alguna parte del tejido de la piel y esto produce cicatrices y con el resultado estético desagradable, ¿no? Doctor, en el tema de la alimentación, mayormente muchas de las personas dicen cuando me he operado de la nariz, pues no puedo comer, con unidad muy sólida. O sea, ¿hay algún tema de, todos los temas de cirugía, pues hay una contradicación en el tema de la alimentación o no? Usualmente si se operan áreas que están relacionadas, cercanas a la boca, con lo que uno realiza la masticación, pues puede ser que en los primeros días uno tenga un poco de dificultad para comer algunos alimentos muy duros, ¿no? Pero esto es usualmente dos, tres días. No hay ningún tipo de dieta especial para el paciente que se opera. El paciente que se opera come tan normal como antes de la cirugía. De repente evitar los excesos en los primeros días en condimentos, en alcohol. Pero básicamente la dieta es tan normal como una persona que no se ha operado. Muy bien. Vamos a ver un informe entonces para que puedan nuestros amigos un poquito tener más detallado. Pero los invitamos a llamar al 522-2991 por alguna duda que tengan. Vamos con el informe.